Falta de medidas tomadas desde un inicio en nuestro país para contrarrestar la COVID-19 han hecho que la curva de contagios sea en mayor ascendencia de forma más rápida. Para hablarnos sobre qué medidas o qué efectos podría tener esta situación en nuestro país, Lorenzo Vega Sánchez nos habla más acerca del tema en la siguiente nota. Si Nicaragua no decreta una cuarentena nacional para acabar con la curva exponencial y evitar los contagios masivos del coronavirus, el experto en políticas públicas Eduardo Solórzano advierte que en un futuro cercano se podría convertir en el único país de la región con COVID-19 y tendría un cierre de mercado. Que nosotros como país tengamos políticas públicas que logren sacar de la crisis de la pandemia muy pronto o nos quedamos rezagados con los países y Nicaragua va a quedar como un país aislado en Centroamérica porque vamos a estar con una epidemia que ya los otros países van a ir saliendo en los próximos meses. Es importante poder hacer una mesa de emergencia donde podamos participar los sectores de la sociedad civil independiente y oficialistas, médicos independientes también, que puedan concertar estas políticas públicas. De tal manera que Nicaragua no se vea afectada en su comercio interregional y no seamos vistos como un foco de contaminación en la región. Solórzano asegura que Nicaragua se percibiría como un exportador del virus si es el único en no superarlo y los países vecinos o receptores de migrantes nicaragüenses establecerían restricciones severas. Las políticas públicas de Costa Rica, por ejemplo, de Paraguay, que son dos modelos importantes, es que han sabido focalizar la cuarentena, o sea, paralizar aquello que no es prioridad e impulsar y apoyar todo lo que es prioridad. Por ejemplo, el sector alimenticio, el sector protección de la vida, el sector salud, y eso no paralizaron, sino que los apoyaron. Mientras que los sectores que no son realmente prioritarios, como es la gastronomía, festivales, fiestas, ese tipo de cosas, fueron suspendidas. Para el analista político Mauricio Díaz, el único llamado sensato ha sido el de la cuarentena nacional voluntaria propuesta por médicos independientes y respaldados por la empresa privada, lo que debería aprovechar el gobierno para establecer una estrategia conjunta. Un gobierno responsable ya habría apostado a una salida de esa naturaleza porque lo más valioso que tiene un Estado es su ciudadanía y un Estado debe apostar a la preservación de la vida de sus conciudadanos y no al exterminio. Actualmente, el presidente de Nicaragua ha dicho que la economía no se puede detener, y en eso tiene razón, pero no significa seguir irresponsablemente mandando a miles de nicaragüenses, a miles de niños a las escuelas provocando un contagio masivo para después lavarse las manos diciendo que no es responsabilidad de este gobierno que nos haya pegado la famosa pandemia del coronavirus. Aunque según el Ministerio de Salud, Nicaragua tiene 1.118 casos confirmados y solo es superado por Belices como uno de los países centroamericanos con menos infectados, el problema es que el resto vive en una cuarentena que les ayudó a superar la curva exponencial, misma que en la tierra de lagos y volcanes, apenas inicia y sin políticas públicas para su contención. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.